Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los árbitros a Los Pitos, en la capital del norte de Santander, aquí en el territorio norte santandereano y también en el sector de Bucaramanga. Aquí comerciales en el barrio Sevilla que no pierde programa, lo mismo que a un Ramón de la zona que organiza el torneo del barrio Carora, lo mismo a los árbitros que están dirigiendo en la cancha 20 de julio, en San Eduardo, en la bombonera de Jairo Gamboa, los de la manzana ahí de la R, los de la cancha del balón, bueno, los árbitros que están dirigiendo aquí en la zona de Ballester, lo mismo que en Torcoroma, a los árbitros un saludo muy especial. Y hablando de árbitros, amigos televidentes, en el torneo de River Plate Cúcuta, allí en la cancha sintética La 12, pues tuve la oportunidad de saludar a José Daniel Camargo, un árbitro que ha dirigido por más de 35 años su experiencia como árbitro en la ciudad de Cúcuta. Pues aquí está nuestro invitado especial, José Daniel, ¿cómo le va? Pues el desempeño fue muy bueno, los niños muy participantes, muy entregados al amor, al deporte, y muchos éxitos para estos chiquillos que es el futuro de nuestro deporte. José, ¿cuántos años lleva de estar dirigiendo, de estar pintando? Yo tengo de estar dirigiendo 30 años. Nunca me expulsó, ¿no? Nunca lo expulsé. Pero es bonito compartir con los niños, con los padres de familia también, que les he notado un poco muy tranquilos, muy respetuosos. Sí, esa es la gran ventaja, nosotros como árbitros, como profesores en este momento que somos para ellos, tenemos que indicarles cómo es que se juega, cómo es que se saca, o sea, darle las pautas para que el niño aprenda y haga un buen desarrollo del campo. Esto es de paciencia también, ¿no? Esto es de paciencia, sí, señor, esto es de mucha paciencia, y más que todo con los chiquillos, porque ellos se están formando, ellos no saben, ellos, pues como usted se puede dar cuenta, los chiquillos corren todos a la pata del balón, entonces ahí es donde nosotros, como jueces, tenemos que orientarlos y llevarlos por el buen camino.